Sentimiento Me tira, arrogante, despectiva, provocando en mí la ira, desechando suela y fría, todo lo que te ofrecía, ya, ya, y, mujer sufrida. Retira de tu mente resentida La amargura reprimida La vida es como la lotería Cual una ruleta gira Tu destino te lo indica Cuando cesa en su manía de andar Si has de perder o ganar Componte mamá Componte Cuando tu pobre decís Que tu amor lo compartía Cometí la cobardía de taparme la cara La ley de la vida Su venganza tomará algún día Pues no creas que en este mundo todo es fantasía Que pena Que pena Me da pena decirte que este mundo da vueltas Este mundo da vueltas Y no parará Cuando el señor saque las puentes Estarra a buscar en este mundo En este mundo hay que portarse muy bien Si hasta viejo se desea llegar Camina que te deje el tren Catalina corre Porque en la vía quedará Cuando da vueltas Oye mamá Y no parará Cuenta que va Cuando el señor saque las puentes Cuando el señor saque las puentes Estarra a buscar Si quiere causar Canta buena Oye De la vida y la felicidad Como una patalena Con fiesta te arrepientes De la vida y la felicidad Y no parará Y no parará Cuenta que va Cuando el señor saque las puentes Estarra a buscar Te lo dije mami Te lo dije mami Y no parará Cuando el señor saque las puentes Las puentes sabrá buscar Recuérdalo bien Porque en la vida y la felicidad No se sabe que te parará Con la bala que tú vives Y castigues Y recrimina De seguro te dará El mundo da vueltas Vuelta que da Y no parará No parará Cuando el señor saque las puentes Estarra a buscar El mundo da vueltas Y no parará Si tiene salva La buena mujer El cielo conseguirá El mundo da vueltas Oye mamá Y no parará Ya lo verá Cuando el señor saque las puentes Sabrá buscar Y lo que traigo es sabor Aquí te traigo la verdad A los choritos de Panamá Y no parará Gracias.